Quiero que veamos ahora lo que son las máquinas simples Se denominan estas máquinas simples a ciertos aparatos o ciertos dispositivos que son utilizados para transformar o para compensar una fuerza resistente a levantar un peso en condiciones favorables para la persona Una de esas es la palanca Si la dibujamos en un tipo de palanca podemos hacer Vamos a tratar de dibujarlo un poquito Como un martillo ¿Dónde? Aquí estamos haciendo la palanca Este es el punto de apoyo Entonces una palanca es una barra rígida que puede girar alrededor de un punto Esto lo vamos a girar hacia acá, nos vamos a apoyar Para transmitir esa fuerza que tenemos aquí Hacer una palanca y con mínimo esfuerzo hacer un esfuerzo mayor a este lado Las encontramos de muchas maneras, ¿no? Otra puede ser sencilla Tengamos aquí una especie de tabla Aquí podemos poner Un cuchillo De donde hagamos una palanca aquí para partir algún producto de este lado Esa es la primera máquina simple Otra es la polea Si la conocemos Es una rueda Pasa un cable Entonces tenemos un peso Entonces la rueda Pasa una cuerda, sirve para lavar Pesas o cuerpos más pesados a cierta altura Bueno, lo podemos apoyar para que sean mucho más livianos Para no hacer tanto esfuerzo Vamos a poner, por ejemplo Aquí la polea Vamos a poner otra polea a este lado Donde se sostenga Donde se sostenga Ya algún peso Que nuestra cuerda pase por aquí Y se dirige así a este lado Estamos levantando un peso mucho mayor Con menos esfuerzo ¿Sí? A lo largo de que estemos para este lado Otra máquina simple O sea, la rueda Este no hay mayor problema Es una máquina simple De las más importantes Realmente no se sabe Quien la construyó No se sabe cuándo la O idearon O la descubrieron Quien la inventó Sin embargo Desde que el hombre la utilizó La tecnología Avanzó de una manera Muy importante Otra que tenemos Otra máquina simple Es el plano Inclinado Vamos a tener Algo que así Y aquí Algo que carguemos Si fuera Pues en 3D Quedaría algo así Y este bueno Permite levantar Una carga Mediante una rampa O una pendiente Para que sea mucho más Liviana Que elevarla verticalmente Esa es la rampa O sea Sus diferentes Tamaños Y formas Ya los conocemos Un tipo de Culia Otra máquina simple El último que tenemos Es un torno El torno Está construido Por un cilindro Donde gira Por él Una cuerda Una cadena Al momento De estarla girando Hace Una barra rígida Puedo levantar También cosas Que se van a aliviar Es decir Hacemos un pequeño Croquis De lo que es Un torno El principio Básico Un torno No estamos Haciendo la máquina De tornear Estamos Haciendo la máquina Simple Aquí tenemos Una cubeta Enrollamos una cuerda La podemos hacer girar Para este Dándole vueltas A su palanca Que tiene un punto De apoyo Al centro Si este está Sostenido Y tenemos Y tenemos Aquí Una Una noria Un pozo De agua Bueno Entonces Aquí de fondo Tenemos el agua Hacemos bajar La palanca Gira el rodillo Y desenrolla Una cuerda Y el bote baja Y podemos Tener algo De algo De muy profundo Y con un esfuerzo Fuerzo mínimo Ese es el El tipo De entorno Entonces Bueno Estas son las máquinas Máquinas simples